gente transmisión directa de twitch vamos con bounding la canción naked king a ver que nos espera con esta sugerencia chico querido buenas noches cómo estás hermano déjese un temita mira y eddy a full estamos la misma all free checho caray la nai mi ni matasete chisana con no te wa ima ste shmata sembu rei kakata no no zemu o mo mas se shmata o zemu que bien eso cabeza y rajeo gran falsete rajeo 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 Justamente que les decía, es como que, no sé, tal vez un latino le hubiera puesto un toque más de rey a ese sentido, ¿no? Y acá ellos, en este caso, hacen lo suyo. Me parece genial, me gusta mucho ese puente a lo instrumental. Realmente una canción genial, una artista que me gustó conocer y a ver que me espera futuro, ¿eh? Nada más que decir, gente, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.